Nunca me viste como un peligro. No me conoces, pero te lo harás. Ahora es, tras haberse estrenado Vengadores, Infinity War, ahora nos toca mirar a las películas de Marvel Studios para 2019. El próximo año comenzará con Capitana Marvel, una película que marcará el debut de Brie Larson como la piloto de las fuerzas aéreas que se convierte en heroína cósmica llamada Carol Danvers. Marvel ha mantenido todo el proyecto en secreto, sin imágenes oficiales o material oficial ya lanzado. Incluso con eso, ya nos podemos hacer a la idea de lo que podemos esperar de la película de Capitana Marvel. Aquí tenéis todo lo que sabemos sobre el reparto, la historia y cómo encaja la película con el resto de Lugn. Sabemos que se ha estado trabajando en una película de Capitana Marvel desde 2013, cuando Marvel Studios reconoció la necesidad creciente de añadir una película con una protagonista super heroína a Lugn. En aquel momento, Carol Danvers fue una de las candidatas potenciales junto a Viuda Negra y Agente Carter, que después protagonizó una serie de ABC Televisión. La película de Capitana Marvel se anunció oficialmente en octubre de 2014, cuando el jefazo, Kevin Feige, desveló las películas del estudio en la fase 3. Capitana Marvel estaba prevista originalmente para el 6 de julio de 2018, una fecha que ahora ha tomado Ant-Man y la avispa para su estreno. La película se retrasó primero al 2 de noviembre de 2018 y después al 8 de marzo de 2019. Feige desveló en la Comic-Con de San Diego en 2016 que Marvel Studios había delimitado la lista de directores potenciales, que incluían a Nick y Caro, Leslie Link, Aglater y Lorene Escafaría. Sin embargo, el anuncio oficial no llegó hasta un año después, cuando se anunció que Ana Boden y Jan Fleck iban a ser los directores. Era abril de 2017. La co-guionista de Guardianes de la Galaxia Nicole Perlman y el co-guionista de Del Revés Meglefauveré estaban a cargo del guión. Marvel contrató a Geneva Robertson Duorette, Tomb Raider, para hacer una nueva versión del guión en agosto de 2017. La describió como más una comedia de acción. El reparto. Brie Larson será la protagonista en el papel de Carol Danvers, una piloto de las fuerzas aéreas, que consigue superpoderes cuando su ADN se fusiona con el de un guerrero crebe. Marvel aún no ha mostrado ninguna imagen oficial del personaje de Larson, aunque ya ha habido fotos en el set, en las que llevaba una versión verde del tradicional traje de Capitana Marvel, posiblemente sea del uniforme de entrenamiento crebe. Inspiraciones de los cómics. Aunque no se ha desvelado demasiado de la trama de Capitana Marvel, Feige contó durante la Comic Con de San Diego que la historia de los cómics La Guerra Cree Skrull es una gran influencia para la película. Por tanto, la película será el debut del Imperio Skrull, un rival cósmico de los Kree. Capitana Marvel será nuestra película 21 del universo cinematográfico, y no hemos visto antes a los Skrulls. Kevin Feige dijo esto a IGN. Y continuo pensamos que sería divertido. Hay una parte completa de nuestros cómics que gira en torno a la guerra cree barra Skrull, y aún no lo hemos tocado, y pensamos que sería una parte genial de la mitología que pertenece a Capitana Marvel. Naturalmente, Capitana Marvel no será el único lugar en los que los fans pueden esperar ver a Carol Danvers en los próximos años. El personaje se unirá a los Vengadores en Vengadores 4, que llegará unos meses después del estreno de Capitana Marvel en 2019. Sinopsis. Primera película en solitario de la emblemática Carol Danvers, Brie Larson, también conocida como Capitán Marvel, que nos presentará la historia de la superheroína ambientada en los años 90. La comandante Carol Danvers posee fuerza, resistencia y durabilidad sobrehumanas, puede volar a unas 6 veces la velocidad del sonido, y tiene la habilidad de absorber otras formas de energía para ampliar aún más su poder. Tendrá que usar todas sus habilidades para enfrentarse a los Skrulls, una peligrosa y destructiva raza alienígena. Además, se encontrará con un joven Nick Furia, Samuel L. Jackson. Esto es todo lo que sabemos sobre Capitana Marvel. Le estaremos dando más información más adelante. Espero que este video le haya gustado y se puedan suscribir, y dejen sus comentario, hasta el próximo video.